Gracias compañeros, pues gracias a todos y todas por acompañarnos, un agradecimiento a los diputados y compañeros de la Diputación Local por recibirnos en la Casa de los Veracruzanos. A los medios de comunicación, gracias por acompañarnos a este primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados Federal. Señores y señoras, se acabó la impunidad. Nunca más privilegios y protección para funcionarios corruptos y delincuentes. Es momento de desarticular la estructura financiera de las organizaciones delictivas. Ahora, la estrategia para combatir la delincuencia es recuperar las ganancias y bienes generados ilegalmente para resacir los daños a las víctimas y regresar al pueblo no robado a través de programas sociales. Por eso, reformamos la Constitución y aprobamos la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En este sentido, ampliamos el catálogo de delitos relacionados con la corrupción, que por décadas había quedado en la impunidad. Asimismo, creamos el Instituto de Administración de Bienes y Activos, actual instituto para devolver al pueblo no robado, en sus siglas INDEPURU, que sustituye al servicio de administración y enajenación de bienes. El INDEPURU es un organismo descentralizado que rendirá informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de la Función Pública, y cuya finalidad es asegurar el destino de los incautados. Con estas reformas y la nueva legislación, los beneficios son claros. Crear una ley homogénea a nivel nacional que estandarice procedimientos y cierre el paso a la discrecionalidad, evitando algunas lagunas jurídicas. Dotamos de herramientas más eficientes a las autoridades para contrarrestar la actividad de la delincuencia organizada. Establecimos procedimientos que respeten el debido proceso y proporcionen certeza jurídica a los y los ciudadanos. Aseguramos la transparencia y la rendición de cuentas por medio de un registro público donde serán inscritos los bienes, las demandas y las sentencias relativas a la extinción de dominio. En la cuarta transformación, los bienes públicos, así como aquellos que se recuperen de la corrupción y la delincuencia, le pertenecen al pueblo. Que se preocupen los delincuentes, los funcionarios y los políticos corruptos, porque llegó la hora de la justicia y la seguridad. En suma, las y los diputados de Morena seguiremos trabajando por la seguridad, el desarrollo y el beneficio de la población de Veracruz y de México. Muchas gracias. Aplausos